En primer lugar, muy buenos días a todos. Me vuelvo a presentar. Mi nombre es Pablo Matías Soler, soy médico adjunto en el Servicio de Urgencias del Hospital Químico San Carlos. Y me han dado el honor de que en estos 10 minutos os pueda mostrar con qué cartas podemos jugar cuando tenemos en nuestras manos un paciente diabético que necesita tratamiento con insulina. Y esto es una misión complicada porque tenemos muchísimas insulinas. Varían en función de su farmacocinética, de su vida de administración, de su dispositivo. Pero esta diapositiva de aquí es, para continuar con el símil, nuestro mazo de cartas. Son todas las insulinas que tenemos ahora mismo en el mercado. Pero tengo 10 minutos, así que voy a intentar mostraros lo que serían los ases, con lo que vamos a jugar en el día a día. Son cuatro ases. El primero es el más denso. ¿Por qué? Porque en este primer as os voy a hablar, bueno, es lo que conocéis. Son las insulinas del día a día, las que llevamos utilizando durante los últimos 20 años casi, 20 o 10 años. Estas insulinas han intentado simular la secreción pancreática. Y las hemos dividido en función de su tiempo de duración. Tenemos insulinas basales, la glargina, el de temir. Tenemos las insulinas intermedias que intentan simular también la basal, que es la NPH. Y las insulinas prandiales, que serían las de acción rápida, que serían alaspar, lispro, glulisina, el regular. Estas insulinas nos han venido bien durante este tiempo, pero tenían una serie de problemas. Y es que no se parecían del todo a esa insulina fisiológica. Al no parecerse del todo, pues había una serie de complicaciones. Por ejemplo, las insulinas basales, hasta ahora, no cubrían las 24 horas del día. La glargina te venía a cubrir 20 horas. El de bemir había incluso que ponerlo dos veces al día, porque tú cubría 12-14 horas. Y las insulinas prandiales no hacían la misma curva de acción que hacía la insulina prandial fisiológica. Esto lo que nos hacía era que no tuviéramos un control glucémico del todo óptimo. Gracias a Dios, como en toda la vida, hemos ido evolucionando. Y en los últimos cinco años han aparecido las insulinas de nueva generación, que se parecen muchos más a la insulina fisiológica. Y son mis tres ases. Esta insulina que veis aquí es la insulina FASTERASPAR, FIAS, como nombre comercial. Entraría dentro de lo que serían las insulinas rápidas, las insulinas prandiales. Y esta es, no es que sea rápida, es que es ultra rápida. ¿Qué nos da? Pues tiene un inicio de acción de 5-10 minutos. Aunque es verdad que ya se detecta en sangre en el minuto 3. Su pico máximo de acción se hace a los 30-40 minutos y tiene una duración de 3-4 horas. ¿Esto qué nos va a dar? Bueno, pues al ser tan rápida se va a asemejar mucho más a la insulina prandial fisiológica. ¿Esto qué produce? Bueno, pues va a producir que la producción de glucosa por el hígado se frene mucho antes. Y esto, sumado con su mayor potencia terapéutica, va a hacer que tengamos un mejor control glucémico posprandial. Además, como finaliza antes su acción, hay un menor tiempo de exposición a la insulina con la disminución del riesgo de hipoglucemia que puede tener. Y una novedad, y es que como es tan rápida, nos permite introducirla hasta 20 minutos después del inicio de las comidas. ¿Esto es nuestro día a día? ¿Qué nos va a suponer? Bueno, pues que estos pacientes que tenemos nosotros en las observaciones o en las unidades de corta estancia de nuestros hospitales, que necesitan tratamiento con insulina prandial, van a estar mucho mejor controlados en sus glucemias posprandiales. Pero no solamente eso, sino que de cara a la alta, al mejorar sus glucemias posprandiales, va a mejorar el control glucémico. Y además, en un futuro, al tener mejor control glucémico, todas las complicaciones derivadas de la diabetes se van a presentar en un menor número. Otro apunte de esta insulina es la flexibilidad a la hora de la administración. Os voy a poner dos ejemplos puntuales. Paciente diabético tipo 1, que está en absoluta y queremos empezar a tolerar. Como nos permite poner la insulina hasta 20 minutos después de empezar la comida, tenemos ese margen de tiempo para ver lo que va a comer el paciente y poner las unidades de insulina que necesite en función de lo que nosotros consideremos. Y otro apunte más, que esto es muy importante sobre todo para la enfermería, y es que les aumenta el margen de tiempo para poner el tratamiento. Vivimos en un mundo de urgencias donde reina el caos normalmente y el tiempo escasea. Así que 20 minutos para una enfermera puede ser hasta un regalo. Mi tercera, esta insulina es la insulina glargina 300 o tugeo. Entraría dentro de las insulinas basales. Y aquí tenemos la primera insulina que va a durar más de un día. Llega a durar hasta 36 horas. Si una insulina es a la 1 o 2 horas, no hace pico de acción como una insulina basal, y hace una curva mucho más plana que el resto de insulinas basales. No sé si puedo señalar... Ah, mira, aquí. La curva azul sería la insulina lantus. La curva verde sería la insulina turgeo. Al ser mucho más plana, ¿qué va a producir? Pues un menos número de hipoglucemias. También como da menos variabilidad, lo que nos va a aportar es también una cierta flexibilidad a la hora de administrarla. Podemos administrarla más o menos 3 horas de la hora que normalmente se pone esta insulina. Una cosa más. La glargina 300 es la misma insulina que la glargina 100, la lantus que nosotros conocemos, solo que está mucho más concentrada. Está tres veces concentrada. Por tanto, una unidad de turgeo es mucho menos volumen que una unidad de lantus. Por lo tanto, cuando el paciente se pinche la insulina, le va a doler menos. Resumiendo, mayor duración, menos variabilidad, menor tasa de hipoglucemias, mayor flexibilidad a la hora de la administración de la insulina y una cosa muy importante y es que no requiere visado. Y digo lo del visado porque es una cosa que nos puede condicionar a nosotros en urgencias. Porque esta otra insulina, que es la última de nuestro póker de cartas, es la insulina de Gludec que sí que lleva visado. De Gludec, o Tresiva, es otra insulina basal que también tiene una duración muy prolongada. Se compone de una molécula que es inteligente y lo que hace es liberar de forma progresiva la insulina. ¿Esto qué hace? Pues que la duración de acción de esta insulina llegue hasta casi las 42 horas. Además, tras 3-4 días empezar a ponernos esa insulina, se consiguen unos niveles tan estables y una curva tan plana que nos va a aportar lo siguiente. Y es menor cantidad de hipoglucemias y una gran flexibilidad a la hora de administración. Esta insulina nos la podemos poner en cualquier momento del día. Siempre y cuando hayan pasado 8 horas entre administración y administración. Es más, si a mí se me olvida ponerme la insulina, tengo hasta 42 horas para poder ponérmela. ¿A quién le pautaría estas insulinas? Bueno, pues prácticamente por mí a todo el mundo. Lo que pasa es que vivimos en una sociedad donde el dinero se mira mucho más que otra cosa. Entonces hay que seleccionar un poquito más. Estas dos últimas insulinas se las pondría a todo paciente con un alto riesgo de hipoglucemia. Es decir, pacientes muy descompensados, con mucha variabilidad en sus perfiles glucémicos. Es decir, ese paciente que nos hace 300 de glucemia por la mañana y nos hace 90 por la noche, estaría indicado. O hipoglucemia nocturnas. Bueno, he terminado dos minutos antes de tiempo. He sido muy rápido. A la hora del café me podéis preguntar. Pero espero que con estas perebes pinceladas podáis empezar vosotros a jugar en vuestro servicio de urgencias con el tratamiento insulínico en nuestros pacientes diabéticos. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.